Y Chano siempre da que hablar, en su momento fue por ese accidente donde chocó a un montón de autos en su barrio, después por algunas respuestas que le dio a la prensa o a sus ex mujeres. Vamos a ver un compilado de Chano y después volvemos, dale. Yo no voy a decir de quién era amante, era amante de un chabón re pesado. Si vos fuiste víctima de violencia de parte de ella y otra... Sí, mañana voy a estar en todos los pu** medios, ya lo veo. Mi mamá, o sea, lo que te pido es que Ángel me trate bien. Ángel de Brito, no te zarpes, amigo, porque te estoy dando la nota a tu pronista, entonces portate bien conmigo. Te quiero mucho, sos un gran periodista, y edita esta nota como corresponde. No la edité yo, está editada así como era. El dedito, bájalo, mételo donde más quieras. Me cuenta Fernanda Iglesias, que está mirando el programa. Nuestra colega dice el 9 de abril en la Cámara Penal de la calle Viamonte, audiencia por denuncia milita contra Chano para ampliación de pruebas. Ah, o sea, que no está desestimado. No está desestimada. Y tiene la confusión que tiene mucho. Nosotros somos espectadores de las estupideces que hacen ustedes. Es muy molesto para vos, es incurriente. Denuncia de violación, la c*** de su madre. O sea, loco, ¿a vos tenés sido una denuncia de violación? Por suerte no. Una milicia es p***a. Hablás de violación puntualmente, no querías tener relaciones y él te forzó a tener más. Claro. Vos estás juzgando a la víctima. Es muy distinto, perdóname, yo no tengo por qué ordenar tu discurso. ¿Me da f***o? No, y acá no se puede fumar, es un lugar cerrado. Yo no se puedo fumar, yo no me quiero. Yo hice 17, número uno. 17. Y el pelotito de Rodrigo Lucich, que era socio de Ángel, el pelotito este, viene a decir, el grupo de marketing que me hace una nota antes. Bueno, no sé, Ángel de Brito. 17, número uno. Amigo, te tenemos miedo a Rodrigo. ¿Sí? No, no, no. Sabe mucho, sabe. Pero no te metas conmigo. Naya Aguada, no te conocí nunca, no fuimos novios, no existís. No le den cámara a las p***as. No le den cámara a las p***as. No, no le digamos. No, borra eso. Pero es posta. Entonces, no me rompa las bolas con la violación. No me rompa las bolas. Yo soy famoso y Milita Boras me pidió 10.000 dólares. Y tengo el mensaje. ¿Querés que te lo muestras? ¿Puedo ver? ¿Sí? Sí. Vos tenés el mensaje, tu manager dice que no, pero quiero ver el mensaje donde ella, supuestamente, según tu testimonio, te habría extorsionado. ¿Puedo ver? Yo puedo ver tu manager. No, no me deja el manager. No, no me deja el manager. Sentís que te equivocaste. Y cubrí a una persona muy importante. ¿Cómo? Perdón. El día del choque. ¿Había alguien acompañándote en el auto? ¿Famos? No voy a hablar de eso. Sí. Pero sí. A mí te había dicho cosas también, pero la verdad que creo que una persona en ese estado no da ni para golpearnos en el piso. Yo me equivoqué y pedí perdón a todos. No soy malo. Soy el mejor. Guau, ¿cómo está Chano, no? Contra todos los periodistas. No comparto nada lo que dijo acerca de sus exmujeres y de mis colegas. Para tratar este tema invitamos a Mariana Gallegos, la doctora más linda, ¿no? Gracias por venir, Mariana. ¿Lo viste? ¿Pudiste ver el compilado? Sí, sí. La verdad que nada. Hay de todo. Hay violencia de género. Hay de todo. Sí, sí. Y hay necesidad de que este chico haga quizás una consulta con un médico, un tratamiento, una contención familiar. Pero parte se autoincrimina cuando dice que él, en el accidente, ¿no? O sea, prestó un falso testimonio. Cubrió a alguien más. O sea, después de tanto tiempo y de tanta historia, venimos a descubrir que había un alguien más que fue el que ocasionó la catástrofe, ¿no? Bueno, eso dice él. Sí, ya sé por eso, pero se está como diciendo, bueno, prestó un falso testimonio. Por eso, hay que tomar todo lo que dijo en ese estado con el mismo cuidado. Y como abogada, a ver, digo, ¿no? Tanto en el caso de, porque la nombra Nayaguada, nombra un par de mujeres, de una manera un poco despectiva, digo, ¿eso cabe para una denuncia? Sí, la despectiva es agresiva y por supuesto que, a ver, hoy por hoy en televisión se dicen cosas peores, pero también es cierto que se hacen reclamos de daños y perjuicios por menos. Así que seguramente todas estas personas que fueron tildadas de ese insulto que todos escuchamos. Que el B.U.T.A. y todas esas cosas. Por supuesto, porque muchos pueden decir que no tiene nada de malo serlo y está perfecto, pero si vos no lo sos, ¿por qué tengo que soportar que lo diga? ¿Pero qué pueden pedirle? ¿Un daño sin perjuicio? Claro, lo que pasa es que... Ese es el punto, porque hay que ver si está en un estado como para poder imputarlo. Bueno, a ver, esta persona estaba con su manager, que me imagino que será su persona de confianza. El tema de la figura del manager, recordemos en el caso de Rodrigo, que estaba tan discutido en la película, que tanto le permitían o le retaseaban el acceso a la droga y generan las adicciones. Sabes que aparentemente tiene un bozal legal por parte de Milita Bora, y él la vuelve a nombrar. ¿Qué podría provocar esto? Yo no sé si es un bozal legal o quizás en el mismo contexto de la causa penal. No, ella me dijo que tiene una medida cautelar desde enero, porque en enero había dicho algo parecido a esto. Sí, es probable. Muchas veces, digo, lo que iba a aclarar es que en el contexto de una denuncia penal por violación o por abuso se suele proteger a la víctima, y cuando las personas acusadas o denunciadas son famosas o tienen acceso a los medios, lo primero que se resuelve es impedir que sigan hablando, porque si no se vuelve a lesionar a la víctima desmintiéndola. Juan, vos lo que dijiste recién, pero hablaste con Milita, ¿podés contarnos todo lo que puedas, editarlo al aire? Es mucho, lo voy leyendo a poco. ¿Ella dónde está ahora? En Japón. Le pregunté básicamente qué opinaba de las declaraciones de Chano, me dice, ¿qué opino? Que son calumnias de todo un delirio, parte de su desborde, como cuando salía con el que me acusaba de prostituta, de que tenía amantes e inventaba cosas. No se entiende nada de lo que dice, mezcla cosas, no sé qué dice de Jimena Varón, porque en algún momento hace alusión a Jimena Varón, dice, con eso mismo me amenazaba antes de denunciarlo, que yo tenía mala reputación porque salí con Daniel Osvaldo. Que todo lo que hacía era una M, dice que ella no tiene una carrera, porque denigra que yo no tengo una carrera en la música y saqué disco, bueno, empieza a repasarme todo lo que hace. Dice que él desacredita y desprecia el trabajo de todos los demás siempre y que ya en enero, esto es lo que dije recién, le fue puesta una medida cautelar por haberla calumbrado. con dichos de extorsión. Eso dice que es un bozal legal y lo rompió y que la justicia ahora va a decir. Una cosita más, en cuanto a su denuncia, me dice que todavía está en proceso, pero no le hicieron pericias psicológicas ni llamaron a sus testigos. Ella dice, según ella, porque coimea, supongo, así el arreglo como arregló lo de su accidente. Mariana. Mariana. Más fuerte. Bueno, haciendo otras oposiciones. Sí, eso es un poquito. Escuché, vamos a sacar por partes, ¿no? Sí, es muy fuerte. Eso es un poquito delicado. Se mete con la carrera de ella, que es lo de menos. Frente a este panorama, lo de Chano, lo de la carrera de ella es lo de menos. Me parece que todas las agresiones que recibió, qué se le puede hacer, cómo se puede accionar. Me imagino que en el mismo contexto, en el mismo expediente, donde tiene este bozar legal, lo primero y lo que más le va a doler a él y lo que le duele a todos es denunciar el incumplimiento y ahí se abren dos cuestiones. Una es la patrimonial, cuando uno incumple un bozar legal, por así decirlo, que es una medida cautelar, se pone una multa. O sea, ese es el primer problema. ¿Es muy alta la multa? Depende. Hay casos en donde quizás hay menores de por medio o situaciones delicadas en donde superan los 200.000 pesos. Caso Maxi López o Guandanara, por ejemplo. Exacto. Bueno, ese fue, creo, el más alto hasta el momento. Sí, el más alto. Y después, la segunda puerta que se abre es la penal, porque incumplir una orden judicial da lugar al delito penal de desobediencia. Ahora, me parece que él se autoincrimina cuando dice lo siguiente. Ella lo denuncia de violación. Ella no tenía deseos de tener una relación sexual y él supuestamente la obliga, según dice, Milita. Y él lo que hace es tildarla de P.U.T.A., de esto, de lo otro, de la reputación de ella. Con lo cual, lo que dice es, bueno, como ella tiene tal reputación, según él, él tiene la posibilidad de hacer con ella lo que quiera. Claro. Es como, él dice, ¿cómo voy a abusar de una P.U.T.A.? Como si una persona de esa condición no puede ser violada, abusada o agredida sexualmente. Y se va a negarse, claro. Esto juega en contra del mismo, es lo que está diciendo. Sí, en cierta forma, sí. Tampoco está afirmando que lo haya hecho contra la voluntad de ella. De alguna manera, lo que está diciendo es, lo hice, pero con tu voluntad. Porque ella tiene una vida licenciosa. Exacto. Un pensamiento totalmente machista. Sí, sí, absolutamente. Chicos, vos, Mariana, ¿viste el estado de él como estaba? Sí, bueno, creo que es claro. Yo no soy médica, soy abogada. No, claro. Objetivamente, creo que todos opinamos lo mismo. Estaba un poquito exaltado, ¿no? Milita puede, perdóname, Milita o las chicas pueden pedir, porque fue muy violento. Pericias. Pericias y también perimetral, botón. Sí, eso desde ya, ¿no? Hoy por hoy lo más... Porque hoy Milita está en Japón, pero no sé cuando vuelva, ¿viste? Sí, lo más rápido de solicitar es concurrir a la oficina de violencia doméstica. Presentar esto, ¿no? Sí, presentar esto. ¿Esto vuelve a constituir violencia? Sí, obvio. ¿Esto se suma a la causa que ellas tienen? Claro, por eso, si ya tiene una abierta donde está el bozar legal, podría aportarlo y cualquiera que sienta que con esta misma agresión, si se la cruza, le puede hacer algo, puede hacer la denuncia. O sea, es un agravante, porque él en un momento dice, bueno, yo tengo 17, es número uno, o sea, habla mal de ellas. Si se fue al diablo. Qué bueno que le entendiste. Claro, claro. Él le dijo al cronista que él es un hombre de 17 éxitos, número uno. Lo que está diciendo, yo soy un número uno y ella, que no tiene carrera, utiliza todo esto para tener fama, colgándose de mí, que soy una estrella. Eso es lo que está diciendo sintéticamente. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo no sé qué utiliza, qué no utiliza. O sea, hay datos objetivos, que es lo que la justicia va a investigar. Si realmente hubo un abuso, una violación, una agresión, perfecto, es una cosa. Ahora, si después ella lo usa para otro beneficio, será un tema... Ahora, si él tuviera problemas psicológicos, como aparentemente pareciese, no quiero abrir un juicio sobre él, porque no me corresponde. ¿Pero eso es un atenuante para él? No. O sea, a ver, hay que ver en qué contexto, obviamente, porque si ella está denunciando un abuso, por lo que por lo menos ella dice, no es que estaba privado de sus facultades mentales en ese momento. Pero en este caso, por ejemplo, cuando redobla la apuesta. Sí, pero olvídate, porque para cuando le hagan la pericia no es ese momento. Claro, claro. Nadie lo va a saber. En ese momento fue agresivo, cometió varios exabruptos. Pero llegado el caso, digamos, si hubiera un juicio y se demuestra que él por ahí no está en las condiciones que debería estar y que por ese motivo es que resultaba violento, agresivo y demás, entonces podría llegar a sugerirlo o indicarle un tratamiento o una internación. Sí, en el momento de una acción de daños y perjuicios es un proceso civil y por lo general no se hila tan fino en un proceso civil. Uno ve en la tele algo, se comprueba qué pasó y uno de dos, o se brindan las disculpas o no, o se continúa a pagar. Sí, pero por ejemplo, hubo muchas causas que se han caído porque, por ejemplo, un juez no pidió una pericia telefónica, o sea, intervenir en un teléfono. Hubo causas que se han caído porque como el juez no lo pidió, esas llamadas telefónicas no sirven. Pero eso es el penal, por eso estoy diciendo, esto es, el daño y perjuicio es un reclamo civil. ¿Vale un video, por ejemplo? Sí, claro, de hecho todos los daños y perjuicios que derivan de insultos en los medios de televisión o situaciones agravientes, lo de Ileana Calabro, por ejemplo, que por lo que decía burlando, van a iniciar acciones de daños y perjuicios y la verdad que lo celebro porque es terrible, van a ser todos los videos de televisión, porque de hecho la acusación o la imputación, o lo que dijo esta mujer, fue un comunicado de prensa. Claro, que lo levantó. Mariana, en el caso, hace en enero le hicimos una nota a Chano en Clarín, él lo que dijo era que había una causa, que era la de Milita, que la había iniciado, que había sido desestimada. Milita dijo que en realidad no había sido desestimada, sino que las habían unido, porque él tenía otra denuncia por violencia de género y se pasó toda a la misma sede judicial. Sí, está bien. ¿Eso puede ser? Sí, por supuesto. Sí, sí, claro. Generalmente sí cuando... A ver, puede pasar que el juez entienda que son hechos distintos, aislados, y es el mismo imputado, pero con dos denunciantes distintas, y hay otros casos en que sí, eso depende del juez. Mariana, tenemos una nota de un colega, un compañero del canal, de Rodrigo Lucic, que viste desde el compilado anterior cómo se refirió a él. Bueno, ahora tenemos la palabra de Rodrigo, lo vemos, dale. Volvió a aparecer Chano. Bueno... Chano, sí, volvió a chocar Chano, viste que Chano aparece y choca las cámaras. Te menciona a vos, Ángel de Brito. Nunca le preguntamos de los 17 himnos que hizo, que estaban primeros. Es la novena sinfonía de Beethoven y los himnos de Chano. La verdad que estamos muy mal por ese tema. Bueno, a nadie nos pregunta las cosas que queremos que nos pregunte. Yo quisiera que vengas acá y me pregunte por mis éxitos, por mi programa de radio, por Confrontada. Y bueno, pero me vas a preguntar lo que importa. Bueno, en el caso de él hay que preguntarle, che, chocaste, cuánta gente había, te estás recuperando, la gente que habló de vos. ¿Para quién piensa que trabaja cuando hace declaraciones mediáticas? Él dijo que yo era un pelotudo y no sé cuántas cosas. Y después me dejó un audio a mí. Yo lo digo, quiero que hagamos un hermano a mano, entre los dos, un íntimo, sin panelistas. Viste, tiene esa cosa, todo bien. Yo, la verdad, no me voy a agarrar con un muchacho que no se nota que no estaba muy bien, ¿no? Entonces, ¿para qué le vamos a pegar a alguien que está en el piso? No, me parece que hay que ejercer un poco de piedad. No le voy a devolver con la misma moneda porque no tiene sentido. La verdad que se ve que no está todavía ahí como en su escuadra. Entonces, mejor que se ponga bien y después hablamos. Más que nada, la nota se centró en deslindar responsabilidad y habló bastante de Milita Bora diciendo que lo había extorsionado con plata para no hablar de él. Cosas de ellos dos, ¿no? A mí me parece que no sé. La verdad que Milita Bora ha sido muy contundente en sus denuncias. Tampoco la conozco tanto. Como para saber si en realidad mintió, dijo la verdad. Deberán dirimirnos en la justicia. Y en cierta manera tienes razón, Rodrigo. No somos ni MTV ni Rolling Stone, ¿no te parece, Marcela? Nosotros que lo vamos a preguntar. Los choques, las mujeres, las acusaciones. A mí me parece, más allá de eso, que uno se mueve sobre ese campo. Me alerta, y esto, Mariana, creo que lo sabés. La cantidad de cuestiones íntimas que se dirimen hoy en la televisión antes que en la justicia, ¿no? Bueno, ¿sabés qué? Mirá, sobre eso te cuento algo muy cortito. El Colegio Público de Abogados de Capital Federal sacó un comunicado. Justamente pidiéndole a la justicia, esto no le juega muy a favor a los medios de comunicación, pero pidiendo a la justicia que le ponga un stop. Porque cómo puede ser, por ejemplo, que fallos judiciales se conocen antes acá, en los medios de comunicación, que en el SIG, que es el Servicio de Información Judicial, o incluso para los abogados que tenemos acceso a las causas. Porque tenemos contactos, Mariana. Y se juzga, y se castiga, y se pone en pena. Ese es el tema. Antes que los jueces. Un comunicado del Colegio de Abogados. Ahora, el tema de Ileana. Toma una repercusión. Fue una cosa que creció como una bola de nieve. Sí, pero mi amor, si a vos te acusan de haberte... Fue una bomba, claro. Acusan, te acusan de haberte acostado... O sea, tuvieron una relación consensuada entre ellos. Es lo mismo que este chico cuando abre una... En el peor momento, lo que sea, que recurra a un profesional. Pero hay otros conductores que lo presentan como la megaestrella y un ejemplo a seguir. Lo siento, pero es así. Me parece muy bueno lo que dijo Lucía. Me parece correcto. Me parece que fue muy medido. Como diciendo, alguien que está en el piso no le voy a ir a pegar. Quiero resaltarlo eso porque generalmente por ahí te subís a eso para seguir con el tema. Me parece que está muy bueno lo que dijo Rodríguez. Tal cual. No, sí, está bueno, pero también hay que decir que es condenable todo lo que dijo. Porque más allá de que está en el piso y está desequilibrado, también está muy mal todo lo que dijo. Lo que dijo Chano. Sí, obviamente. Mariana, suponte que te llama y tenés que defenderlo. ¿Qué vas a decir? Te contrata por millones de dólares. No va a existir. Bueno, dice. El Estado te convoca, usted lo tiene que defender a Chano. Pero bueno, vos decís que él no va a tener los recursos para conseguirse un abogado. No creo. A ver, aguardame. Tengo el móvil. A ver, móvil, último momento. ¿Quién está? Diego, ¿estás ahí? Diego. Hola, Dani. Muy buenas noches. Estamos acá. Hola, ¿me escuchás bien ahí, Dani? Perfecto. Estás al aire. Estamos acá. Exactamente. Estamos acá en el barrio de Núñez. Recién estaba escuchando todo lo que decían. Lo vimos entrar a Chano rápidamente. Y Diego, que está mirando un programa en minutos, vamos a tratar de dialogar con él para que nos diga realmente todo lo que pasó. El otro día salió a hablar en los medios. Hacía mucho que no hablaba. Se agarró con algunos colegas, periodistas. Habló de tos. Y también de Milita Ahora, que teóricamente le habría pedido 10.000 dólares. Dijo que ella le quiso pegar a él, que también lo quería prender fuego vivo. Todo realmente una locura. Algo así como de película. Y esto sí, Dani. En el último momento le acabo de mandar un mensaje a Milita Ahora. Ella no está más en Japón, ahora está en Venice Beach. Y teóricamente me dijo que en dos días estaría acá en Buenos Aires. Parece que esta película no tiene fin porque va a venir Milita Ahora y dice que no se va a callar nada y va a hablar realmente como es Chano. Bueno, Diguito, si lo ves y llega a bajar, decirle que el programa tiene las puertas abiertas. No compartimos, pero así como tiene las puertas abiertas para la parte opuesta para hablar, él también tiene el programa para hacer su reclamo. ¿Qué es lo que dice? Dijo que mira siempre el programa, que tiene buena onda con vos, con Susana, pero bueno, justo que prendimos la cámara, se fue, viste como es él. Pero dijo que iba a dejar unas cosas y que después se iba a bajar a hablar para aclarar todo lo que pasó. Bueno, Chano, ya sabes, está ahí Dieguito Bubet, bajá, queremos tu postura. No sabemos si hoy está, como estabas en esas notas que te hicieron los colegas. Pero bueno, Diego, no sé, volvemos con vos, tenés prioridad, si llega a aparecer. Dale, dale. No llamás, no nos avisás. Mariana, ¿puede, tal vez con un pedido de disculpas, ya pasó todo, queda en el pasado? Bueno, sí, si la persona que se siente afectada le alcanza con eso, por lo general las mediaciones por este tipo de cosas menores, porque es una palabra. Claro, estamos hablando de la palabra. Acá también hay una denuncia por eso, hablemos que hay una denuncia previa, una por violencia de género y otra por violación. Por las palabras sí podemos pedir una disculpa, pero la otra causa tiene que seguir adelante. Obvio, sí, me imagino que me preguntabas por eso. No, en el caso Burlando, recién Mariana cuando escuchábamos a Burlando, cuando hablaba del tema Ileana, dijo, bueno, siempre previamente se llama una mediación, porque habíamos hablado si había un tema económico en el medio. En esa mediación, ¿qué quiere decir? ¿Nosotros queremos tanto, por ejemplo? Sí, sí, la mediación previa es requisito obligatorio para un proceso judicial, por lo tanto hay que hacerla. En ese ámbito lo que hacen es decir, el daño es este, mi resarcimiento económico es esto, y además, me imagino que en este caso van a pedir una disculpa pública, una retractación. Entonces, generalmente, como no se arregla mediación, porque en este caso me imagino que la suma es importante, se va a juicio. Ah, vale. Sí, no sé, vos que la conocés un poco más a Milita, ¿qué pensás que cómo va? Bueno, Milita mostró fotos de golpes, mostró chats en el que Chano decía que la iba a violar. Sí. Quizás en un intento de seducción pésimo de él, pero estaba en una charla de ese tipo. Me hace acordar a Cordera. Claro, exacto. Pero bueno, no sé, hay que ver cómo sigue. Ella dice que las pericias no se las hicieron, y que no se las hacen porque está arreglada la justicia. Eso es lo que dice Milita, por lo tanto. ¿Cuándo hace la denuncia de violación? ¿La hace inmediatamente después de...? En octubre la hizo, no recuerdo cuándo fue. Ella la hace en octubre pasado. O sea, ¿no le podían hacer pericias en su cuerpo de acuerdo al tiempo que había pasado? No sé cómo es. No sé de cuándo son los chats, tendría que chequear cuándo son los chats y cuándo hizo la denuncia. Bueno, chicos, tengo mensajes que me están mandando de Milita Bora, así que los voy a como editar en cámara, porque no puedo leerlos y darle un tiempo. Bueno, dice, ¿cómo me va a caer? ¿Cómo me va a caer? Es injusto y no es agradable que te calumnien y te injurien injustamente. Es el primero. Milita. Milita, lo que dice. Pero bueno, entiendo que es una persona enferma, dice Milita Bora. Sí. Más o menos como, no podemos hacer un juicio, pero... Todo lo que dice es parte de su delirio de siempre, cuando salía conmigo, que me acusaba de prostituta, de PEUTEA, de que tenía amantes, etc., dice Milita. Que si lo denunciaba, nadie me iba a creer porque tenía mala reputación, etc., porque salí con Daniel, creo que es lo mismo, similar, lo que le mandó a vos. Bueno, esta es la palabra de Milita Bora, no sé, Milita, si a lo mejor estás mirando o... Está volviendo al país desde Los Ángeles. Milita Bora, bueno, pero seguramente un amigo cercano nos mandó estas palabras de Milita Bora, que es cómo se siente, cómo está. Bueno, habrá que esperar. Habrá que esperar, exactamente. No, 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 no concretaste mucho el tema de si tuvieras que representar a una persona como... Me intenté escapar, no me salió. Sí, porque me... Aparte me estaban hablando por acá. Le hicieron volver a Marcia. ¿Cómo se hace? No, la verdad es que por suerte los abogados en causas civiles tenemos absoluta libertad para elegir, salvo aquellos casos, como decía, de pro bono, en donde por cuestiones de extrema necesidad se solicita una representación. No es el caso, así que puedo elegir y la verdad elegiría no. No. Bueno, acá te consultamos como abogada invitada de estos temas. Pero con el tema Mirta Legrán, ¿cómo está Mirta cuando la viste?